Subtitulado por Jnkoil Ah, sí te da las habilidades, ¿no? Sí, ¿eh? Aquí por los tomos. Sí, teniendo mucho lazo acá, ¿no? Ah, sí, ¿no? 170, al menos. Sí, bueno. ¿Por qué será? No hay idea. ¿Qué tal te pusiste loco, no? Che, vos. Sí, bueno. Es que... Cada rato me lo preguntaban. Hasta todo igual lo estás diciendo. No, yo no te pregunté. No, o sea, no hoy, güey. Otros días, güey. Qué divertido fácil, güey. ¿Ya la agarraje? Sí. Está sola. ¿No? Vamos a aparecer, güey. Carajo. van a salir de ahí al frente sigo avanzando para que salgan de la cueva ay salió frente está de frente vamos al cambio por ahí Ah, mira, doble muerte. Opre mi, doble. Do you want to die, do you want to die? Yes, I saw it. No, 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 I'm going to fall. No, I'm going to die. He's going to die. He's going to die. He didn't kill him. Well, is he a monster? Look, he's going to die. Oh, I'm going to die. I'm going to die. Crook The Gas Rat. Inoxidate Solve. Está muy divertido el reloj ¿Y si? ¿A poco no puedes meter a distancia? No, hace mucho daño A corto el alcance es letal, pero así lejano o no? No entiendo ¿Y si? ¿Qué haces? ¡Ah, no! ¡Oh, ya! ¡Ay, güey! ¡No le di, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Pero por qué no te equipaste con...? ¡Ok! ¡Con la... ¡Con aquí! ¡Con el arma del otro herno! ¿Escopeta? No, dijiste que... No, no, no... El ingeniero, ¿puedes ver que tiene una nueva arma? Pues es esta, ¿no? No, no, pero el martillito ese, ¿qué es? Pues es esta, güey ¿Es este? Sí Ah, ya, ya No sé que era el martillo normal, güey ¿Qué tal? Está chino Si superas más rápido la vida temporal ¿Los escudos? No, la vida temporal Si... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué tal? ¿No? Sí... No, no, no... ¿Vale? ¿Escopeta ¿Con la que la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No hay tantas bandas. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas, no hay tantas bandas. Arriba estaba. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas. No hay tantas bandas. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas. No hay tantas bandas. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas. No hay tantas bandas. No hay tantas bandas, no hay tantas bandas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, la bruja lo va a matar 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 No, la bruja lo va a matar